Buenas tardes a todos y a todos. Para mí es un gusto, estoy representando en este caso al Director General, a Pablo Darch, que por problemas de salud no pudo estar presente. Para nosotros como Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional es una buena noticia que se presenten estas propuestas en el marco de Respuestas Innovadoras a Desafíos Estratégicos, que es una línea de trabajo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional que nos permite aprender y mejorar algunas de las herramientas que tenemos y generar nuevas oportunidades. El movimiento cooperativo en esto es un aliado, es parte de nuestro Consejo Directivo. Y bueno, el objetivo de estar hoy acá es un poquito fortalecer esta alianza, seguir para adelante en nuestra estrategia de trabajo conjunto y sobre todo en estos dos temas tan importantes que se plantean hoy acá. Uno es el marco legal o el marco de los litigios que tienen que ver con el trabajo cooperativo y el otro, el de las compras públicas, que es un desafío y una oportunidad para la generación de oportunidades de empleo para las cooperativas también. Entonces, en el marco de estas propuestas me parece sustantivo estar acá, acompañarlos en este espacio, especialmente a la compañera Alicia Maneiro con la que compartimos espacio. y también escuchar lo que esta reflexión nos trae y aprender de ella para poder generar nuevos canales y nuevas oportunidades para el movimiento cooperativo dentro de lo que es la inserción plena en el empleo y en las oportunidades que el Estado, en este caso, en muchos de los casos, sobre todo en el tema de compras públicas, puede y debe, digamos, seguir transitando y fortaleciendo y profundizando. Entonces, nada más de mi parte, simplemente agradecer la invitación una vez más y reforzar el apoyo del INEFOB a este tipo de estrategias. Buenas tardes a todas y todos, realmente es un gusto que nos encontremos hoy aquí. Gracias, Marisa, por acompañarnos. No sé que viniste a las corridas porque, bueno, salió esta visita y esta actividad muy sobre la hora, pero bueno, agradecemos el esfuerzo por estar hoy aquí acompañándonos. A mí me gustaría reflexionar sobre el tránsito que ha recorrido, el recorrido que llevó adelante el PROCOP desde sus inicios, hoy aquí se hablaba de un proceso que ya está asentado, afirmado, que ha generado buenas raíces y justamente con esos cimientos y esas buenas raíces ha ido generando lo que es tan importante para nosotros en el movimiento cooperativo que tiene que ver con la formación. Pero yo quiero resaltar que a pesar del trayecto y los cambios que ha sufrido, porque en realidad empezó como un programa, hoy tiene un nuevo formato, estamos frente a investigaciones en el marco de un RIDE, hemos pasado a un ERDE, o sea, hemos ido cambiando, pero hay algo que no hemos querido dejar, que lo hemos mantenido y en cada uno de los proyectos cuando se arma y nos presentamos para el financiamiento al INEFOB, le ponemos en énfasis en qué hay que mantener y son las investigaciones. Nosotros podríamos dejar solamente que el proyecto, el programa tuviera que ver con la formación. ¿Por qué son importantes las investigaciones y cada año dos, tres investigaciones se dan en este marco? Porque siempre apuntamos a profundizar y estudiar temas que nos interesan y tener el backup necesario como para poder seguir trabajando en ellos. Entonces hoy tenemos dos temas que realmente preocupan al movimiento y que tienen que ver, por un lado, las compras públicas. El régimen de compra pública, el sistema cooperativo ha sido insistente en que debe ser contemplado dentro del marco de la compra pública que haya una cuota para todo el sector cooperativo. Y en ese marco hemos impulsado un proyecto que presentamos frente a, o sea, que presentamos a la Comisión de Cooperativismo de Diputados, en donde también el INACOP fue convocado para dar su opinión y pusimos énfasis en eso, la importancia de la necesidad que tiene el movimiento de que se le garantice una determinada cuota de compra pública. Entonces estas investigaciones, ¿qué nos van a arrojar? Y nos van a arrojar más insumos para poder seguir trabajando en esta línea que nos hemos propuesto y que además, ustedes saben, el movimiento cooperativo ha elaborado sus propuestas programáticas y dentro de las propuestas programáticas está el eje de compra pública. Quiere decir que estas investigaciones ayudarán a seguir generando insumos y profundizando en este tema. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los juicios laborales y cómo se maneja la jurisprudencia en este tema. Y no es un tema para nada menor, porque cuando nosotros hablamos de nuestras empresas, ponemos énfasis en que nuestras empresas tienen características particulares. Por lo tanto, frente a determinados conflictos que puedan llegar a la justicia, eso tiene que pesar. Y entonces que sepamos cómo se ha movido la justicia frente a estas situaciones, también nos generará insumos para seguir trabajando. Entonces, simplemente agradecer a los equipos que llevaron adelante estas investigaciones. Por supuesto que al proceso anterior, o sea, a aquellos que fueron parte del llamado, el análisis y la definición por parte del comité de gestión de cuáles se iban a hacer las investigaciones que se iban a financiar en este marco. Todas las investigaciones son importantes y estas dos no fueron las únicas. El tema es que los fondos no permitían financiar todas las que se presentaron. Pero sí nosotros lo que queremos es instar a que los investigadores sigan presentándose en cada uno de los llamados que hacemos, porque generan insumos que para nosotros son vitales. Así que gracias a ambos equipos, gracias al equipo de gestión, al comité de gestión, por llevar adelante este proceso y el análisis y la definición. Y bueno, nuevamente agradecer a INEFOB y a INACOP en esta sociedad que tenemos para gestionar este programa, hoy RIDE, que nosotros históricamente hemos conocido como PROCOP. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Dando un poco de marco a esto que vamos a estar presentando hoy, cuando uno se pone a pensar desde la gestión de políticas públicas, cuándo y bajo qué parámetros puede definir que una política pública es exitosa. Y bueno, ahí uno tiene una cantidad de cosas que tiene que evaluar, no siempre los resultados están a la vista en el primer momento. Ahora, rotundamente exitosa es una política como la que llevamos adelante con el PROCOP, conjuntamente con la Confederación y con INEFOB. Y este programa que todas las instituciones hoy lo han definido como prioritario, ha permitido que más de mil socios y trabajadores de cooperativas accedan a formación y a cursos para adquirir habilidades, para tener asistencia técnica. Y eso supone primero una fortaleza para las organizaciones, pero también la posibilidad de que cada uno de esos socios y trabajadores se desarrollen de forma personal para su vida. Y por otra parte, por el impacto que esto ha tenido. Y acá hay una correlación inmediata con lo que ha sido el crecimiento que ha tenido el sector desde el punto de vista de la generación de empleo. Y esa preocupación que ha tenido el sector cooperativo por formarse para poder enfrentar los desafíos más difíciles que está teniendo todo el tiempo el mercado del empleo en Uruguay. Porque claramente ya hoy se habla de que los trabajos o el empleo que va a surgir en los próximos 10 años, muchos de ellos hoy ni siquiera existen. Entonces, esa posibilidad que tenemos de brindarle a los socios y trabajadores de las cooperativas a través de la adquisición de herramientas que les permitan formarse en habilidades o en asistencias técnicas, han permitido que el empleo en estos últimos 4 años haya crecido un 20%. Y eso es mérito puro y exclusivo del trabajo de cada una de las cooperativas que han visto en la necesidad de formarse y de generar nuevos instrumentos de negocios y de plantearse nuevos desafíos. Y han encontrado en esta herramienta de política pública una posibilidad para proyectarse. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué política pública es exitosa? Bueno, claramente esta es una. Claramente esta es una que hemos llevado adelante durante estos años y que independientemente de quienes estén aquí sentados los próximos 5 años, esperemos que pueda profundizarse, desarrollarse y poder tener Procop por mucho tiempo más. En el marco de eso, como bien decía Alicia, no solamente las capacitaciones a los funcionarios, a los socios y trabajadores de las cooperativas, sino también este tipo de investigaciones que nos permiten proyectar para adelante. Y estas cosas son insumos que no son para el instituto y para la confederación únicamente, son para poder apropiarse de eso en las cooperativas y ver a partir de estas investigaciones cómo pueden apalancar el trabajo que tienen por delante. Entonces, a partir de un rubro que creo que es fundamental, como es el de la compra pública y donde hay una cantidad de cooperativas productores que hoy acceden a esa compra pública y estoy viendo a los amigos de Molino Santa Rosa, que creo que han sido quienes han sabido realmente armonizar su producción y sus necesidades con las herramientas que le permiten acceder a la compra pública y hoy son un instrumento fundamental para los organismos que adquieren estos productos cooperativos, porque no es solamente en beneficio de las cooperativas, que por supuesto ya de por sí valdría la pena que fuera, sino también de un sistema que han encontrado en la producción cooperativa el compromiso para acceder a buenos productos con el tiempo necesario para poder entregar, por ejemplo en algunos casos cuando el abastecimiento es al INR a las cárceles en todo el país con las dificultades que ellos tienen desde el punto de vista logístico y que las cooperativas que sean comprometidas lo han hecho de muy buena manera. Entonces la compra pública tiene algunas cosas que se han podido ir desarrollando, tiene una cantidad de desafíos por delante y creo que los desafíos tienen que empezar a darse sobre algunos otros rubros y no solamente sobre los rubros vinculados a los alimentos. Hoy hay por ejemplo, y es algo que creo que debería quedar planteado para adelante, hay un compromiso muy grande de las cooperativas vinculados con el reciclaje y con los productos derivados del reciclaje y allí yo creo que hay una oportunidad también para que la compra pública en el futuro establezca preferencias para los productos cooperativos que sean derivados del reciclaje porque eso es algo en lo que las cooperativas ya están insertas y están cumpliendo un rol bien trascendente. Pero este tipo de herramientas, como esta investigación, nos permite pensar para adelante. Tiene que hablar lo vinculado a las sentencias que se han dado en el sistema cooperativo y cómo eso es insumo que estamos teniendo, que es un trabajo que yo destaco porque es un trabajo engorroso, necesario, absolutamente necesario para el sistema cooperativo y que el PROCOP ha entendido como prioritario para llevar adelante. Así que sin más, agradecerle mucho la presencia, que se apropien de estas investigaciones, ese es el sentido y bueno, dejarlos en manos de quienes llevaron adelante esos estudios para que nos cuenten un poco lo que han podido sacar de conclusiones.